El mercado es fatal. Estas navidades han fallado muchísima gente. Mucha, mucha, mucha. Gracias a la pasa que a mí no me falta gente. Toco madera. Efectivamente, de última hora todo corriendo porque no se sabe nunca quién va a venir, quién no viene y qué vamos a preparar. Pues vamos a preparar una doradita al horno para los adultos. Los niños me han pedido salmón a la plancha que a mis hijos les encanta. Y bueno, y luego lo típico, ¿no? Un mariquito cocido, unas tapitas básicas. Tampoco mucho porque ya a estas alturas estamos un poquito saturados. Así que una cena un poco liviana. Pues no, no me ha salido la cosa mucho más cara que en otras ocasiones. Bueno, ya le digo que como es habitual y soy habitual de este puesto, pues no creo. Nena ha mantenido los precios. Hombre, a lo mejor en otros puestos quizás sí. Hay cosas un poco más especiales y muchísimo más altas de precios. Pero en concreto en los que yo suelo usar habitual, no, está la cosa más o menos igual. Se han comportado los comerciantes. Pues productos de mariscos buscan gambas que sean baratas y langostinos baratos. Y es lo que están buscando. No hay quien se gaste un duro. Cortito. Cortito con chifón. Cortito. Cortito. Gracias.